Este año el Festival de Música Antigua tiene una novedad, como sabéis se va a dedicar al barroco y en concreto va a tener dos ejes que van a ser Murillo y la música de Händel. Por eso este año vamos a tener un prefe más que comienza ya el jueves 1 de febrero hasta el 1 de marzo que se llama Bajo el signo de Murillo y que se va a celebrar en dos espacios muy emblemáticos como son la Iglesia de San Luis de los Franceses y también en el Hospital de la Santa Caridad. Bajo el signo de Murillo es un ciclo que se ha pensado, ¿cómo podríamos decir? Para engrandecer y para resaltar de alguna manera toda la sevillanía, tanto desde los grupos que participan. Vosotros sabéis que siempre en el Festival los grupos sevillanos han tenido un hueco bastante importante. Se les ha tenido un gran cariño, se les ha dado la posibilidad de estar, de hacer su música, de tener presencia. Gracias. 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 Gracias.